Antes de comenzar con este caso que hoy nos trae hasta aquí, quiero pedir al oyente que haga un pequeño ejercicio, que intente por un momento obviar cómo es la sociedad en la cual vive, que por un instante imagine una sociedad que estaba asistiendo a los últimos coletazos del franquismo, que en las universidades de las grandes ciudades era un hervidero de protestas, de represión policial a manos de los grises, una sociedad en blanco y negro, aplomada y con un fuerte sentimiento de cambio, una sociedad que aún seguía alzando el puño y cantando el cara al sol en las escuelas cada mañana, de misa de domingo, de dos canales de televisión, de carta de ajustes, de clases trabajadoras en barrios obreros con edificios que parecían hechos en una cadena de montaje y ahora extrapola todas esas sensaciones al campo, al campo donde aún a los grandes terratenientes se les llama señoritos, cuando la diferencia social entre ellos y sus empleados no se trataba de disimular, sino que se acentuaba de hacerlo cuanto más evidente mejor, cuando el trabajador que se levantaba con la amanecía y se recogía cuando la tarde comenzaba a romper, no tenía ni el derecho ni el valor de abrir la boca para exigir el más coherente de los derechos, cuando más que una relación entre jefe y empleado, esta era la del amo y el esclavo, un mundo rural en el que el alfabetismo, el trabajo duro, las personas ásperas y recias estaban a la orden del día, pues es en esta sociedad, en esa España, en ese contexto social, cuando sucede el crimen que hoy os traigo al canal, y ese no es otro que el crimen de los Galindos. Los Galindos era un cortijo situado a unos 4 kilómetros del pueblo sevillano de Paradas, y este, a su vez, se encuentra a unos 50-52 kilómetros de Sevilla. Ahora, esa distancia puede parecer poca, pero para la época era mucha, por lo que podríamos hablar de un entorno completamente rural. Dicho cortijo era propiedad del marqués de Valparaíso y Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, militar de profesión, concretamente teniente coronel retirado de artillería, aunque en realidad el cortijo no era suyo. Este pertenecía a su cuñado, hermano de su mujer, María de las Mercedes Delgado Durán, pero al fallecer, la propiedad del latifundio pasa a manos de ella, que se une a las otras 5 propiedades que ya poseía, y de las cuales también se encargaba su marido. Es bien, sabido, que en esa sociedad que os he relatado al principio, el papel de la mujer, no le permitía ser ella quien se encargase o dirigiese los negocios familiares. Eso era cosa de hombres, y para tal fin ya estaba el señor Marqués. Este tenía como administrador a su amigo íntimo y compañero militar, Antonio Gutiérrez Martín, teniente de artillería retirado. Este personaje tomará relevancia conforme vayan surgiendo los acontecimientos. Ahora voy a intentar relatar de la forma más estructurada y cronológica el devenir de los hechos, que ocurrieron aquel martes 22 de julio de 1975. Son aproximadamente las 4 y media de la tarde. La temperatura es extremadamente alta, incluso para esa época en tierras sevillanas, ya que ronda los 49 grados centígrados a la sombra. El cortijo se encuentra flanqueado por campos sembrados de girasoles, y en un cerro, a cierta distancia, se halla el olivar dentro de las 400 hectáreas, que componen el conjunto de tierras que corresponden a la finca. Como hemos dicho, son las 4 y media aproximadamente. Los jornaleros que estaban haciendo sus labores en los olivos dan por concluida su jornada laboral, y es cuando bajan por dicho cerro, y entonces contemplan en la lejanía una columna de humo negro saliendo de la casa del cortijo. Al ver la escena, los peones corren hacia la casa. Entre ellos se encuentra Antonio Fenet, de 36 años. Antonio ese día estaba trabajando en el olivar, aunque su puesto o el trabajo que suele desempeñar es el de recadero, por lo que se puede encontrar normalmente dentro de las puertas del cortijo, del cual ahora sale una columna de humo. Cuando llegan, ven que las llamas están originadas en el cobertizo, justo donde se halla la empacadora de paja. Empacadora, que en esos momentos estaba sin poder utilizarse, porque una de sus piezas se había estropeado. Me gustaría que os quedaseis en este punto con ese dato, el de que una de las piezas de dicha empacadora tenía que ser sustituida. Pero sigamos con el relato. Las personas que llegan hasta el cobertizo se quejan de un fuerte olor a gasoil, paja quemada, y de algo que da un olor nauseabundo al ambiente, pero que no aciertan a adivinar qué puede ser. Lo primero que les llama la atención es que no hay nadie apagando el fuego y que el cortijo parece extrañamente vacío. No ven por ningún lado a Manuel Zapata, de 59 años, y Capataz de la Finca, ni a Juana Martín Macías, de 53, y mujer de este. Fenet se adentra en el caserío para ver si localiza a los guardeses, pero cuando llega a su estancia, ve que la puerta se encuentra cerrada y con un candado, y en ese momento se percata, y llama la atención, haciéndolo palidecer, un gran reguero de sangre roja y espesa que hay en el suelo, y parte desde la puerta de dicha vivienda. En ese momento vuelve al cobertizo gritando, y en estado de shock, ¡Sangre y fuego en los galindos! ¡Sangre y fuego en los galindos! En ese preciso momento, unas 40 personas más, peones, trabajadores de los campos aledaños, y que se han alertado por la humareda provocada por el fuego, se acercan hasta el caserío. Entre todos, deciden formar una cadena humana e intentar extinguir el incendio que se comienza a extender peligrosamente. FENET monta en su motocicleta, y acompañado de Antonio Escobar, otro trabajador de los galindos, pone rumbo a paradas, sin dejar de gritar, ¡Fuego y sangre en los galindos! ¡Fuego y sangre en los galindos! A las 5 y cuarto de la tarde, entra en el cuartelillo de la Guardia Civil, sudando, nervioso y casi afónico. Insta a los guardias a que lo acompañen, que vayan rápido allí a los galindos, intenta explicar atropelladamente, y con voz entrecortada, por los nervios, que hay un gran fuego en el cobertizo de la empacadora, y un reguero de sangre, frente a la puerta de la casa del capataz. El cabo comandante Raúl Fernández, junto con otro agente que tenía a su cargo, cogen la única motocicleta de la que disponían en ese momento, y los dos, sobre el mismo vehículo, suben, sin dudarlo, al cortijo, acompañados por FENET y el otro jornalero, que les preceden en su propia motocicleta. Al llegar estos y bajar, comienzan un reconocimiento ocular de la escena, en la cual hay multitud de personas, unos terminando de apagar el fuego, otros curioseando, y otros allí plantados, simplemente observando. Lo primero que descubren es, que desde el gran almacén, al que llaman la sala de máquinas, hasta la puerta de la casa del capataz, se extiende un reguero de lo que parece ser sangre en el suelo, y ya, en la casa de éste, la huella de una mano ensangrentada, está franqueando la puerta. Al contemplar la escena, el comandante no se lo piensa, saca su arma reglamentaria, y dispara contra el candado que cierra dicha puerta. Nada más abrir, son sorprendidos por una perra, que sale corriendo del interior del domicilio, aullando. Dicha perrita es tundra, una bodeguera andaluza, propiedad de Zapata. Al asomarse desde la puerta, y aún con el sobresalto y el susto, que les ha dado tundra, observan que el reguero de sangre, junto con un charco, se extienden hacia el interior. Sigiéndola, pueden apreciar que estas manchas tienen una apariencia de haber sido realizadas, al arrastrar un cuerpo. Pero en un momento dado, dicha mancha de arrastre, se convierte en gotas gruesas, que cistaguean en dirección a uno de los dormitorios, el cual se encuentra cerrado con llave. El cabo da una patada, y la abre sin dudarlo, en dicha habitación, hay dos camas con los colchones enrollados, y con un más que evidente desorden. Pero lo que deja a todos helados, es que en el suelo, justo entre las dos camas, se halla el cuerpo, de la que parece ser, Juana Martín, esposa del capataz. Y digo parece, porque donde antes había un rostro, ahora se ha transformado en una masa amorfa y sanguinolenta irreconocible, provocada por haber tenido que soportar una brutal agresión que la ha desfigurado totalmente, aunque llama la atención que dicho rostro desfigurado se encuentra como lavado, y con apariencia de haber retirado de él, parte de la sangre. El arma con la que parece ser le habían propinado esta brutal paliza se encontraba allí mismo, y era una pieza de hierro de la empacadora estropeada llamada, vulgarmente, pajarito. Dicha pieza era el motivo por el cual esa empacadora estaba parada mientras llegaba su recambio. Con respecto a esto, seguiremos haciendo hincapié una vez avancemos más en el caso. Lo primero que hace el cabo de guardia es ordenar que se departe al juzgado de Marchena para que se personen el juez y el forense en el lugar. A las ocho de la tarde aproximadamente llega a dicho juzgado la orden. El problema es que para cuando ésta llega la plaza de juez está vacante y el sustituto se encuentra de vacaciones, por lo que no había ni agente judicial ni médico forense que pudiesen hacerse cargo de lo sucedido. Casualmente, el oficial del juzgado de un pueblo cercano concretamente de Écija llamado Pepe Zapico se encontraba en Marchena de vacaciones y al enterarse de lo sucedido se dispone a sustituir al personal judicial ausente. Localiza al médico local Alejandro Echenegui que en ese momento salía de misa. Y lo insta a que lo acompañe a los galindos en calidad de médico forense para dar parte de lo sucedido. El doctor pide a su hijo Iridefonso que además es estudiante de medicina que lo acompañe para echarles una mano. Así que los tres junto con un abogado muy anciano que ejercía como juez de paz ponen rumbo a los galindos. Llegan al cortijo cuando la capa de la noche ha comenzado a extenderse por la campiña seriana. Al apearse del vehículo se dirigen al cabo de la guardia civil y hasta ese momento encargado de lo que allí estaba sucediendo. Este dice tener las cosas muy claras. Zapata ha discutido con su mujer y la ha matado y después se ha querido suicidar y se ha pegado un tiro con esta escopeta que han encontrado en el interior de un 600 que está aparcado fuera del cortijo y que es propiedad de José González de 27 años y tractorista. Dicha escopeta es identificada como la de Zapata porque tiene un defecto uno de sus cañones no funciona por lo que solo es armada por uno de ellos. Después de eso sigue relatando el cabo alguien del cortijo al verlo malherido lo ha montado en un coche y se lo ha llevado a Sevilla. Al cortijo no paraba de llegar gente curiosos que lo tocaban y movían todo. Hasta ese momento solo se estaban tomando notas y haciendo reconocimiento del cadáver de la mujer de Zapata que era la única persona que había aparecido. En un momento dado Ildefonso Ersenegui el hijo del médico que mientras que su padre y Zapico se dedicaban a tomar notas junto al cuerpo de Juana él deambulaba por el cortijo se queda mirando la pila de paja que aún está humeante y observa en la parte más alta como una caña ardiendo pero mirándolo más detenidamente y desde una altura considerable aquello que parecía una caña comienza a tomar ante sus ojos la apariencia de un hueso humano. Es entonces cuando da el aviso y varios peones colocan unos tabrones para poder mirar que había ahí arriba a unos dos metros de altura. Cuando llegan la sorpresa es abrumadora casi completamente calcinado localizan el busto de una persona y junto a él unas gafas negras que rápidamente son identificadas como las de José González el tractorista por lo que determinan que el gusto es suyo. Es más José o Pepe como lo llaman es quien ese día da la orden a FENET para que en lugar de quedarse en el cortijo como hemos recargado y como siempre hacía se vaya a echar la peonada a los olivos orden que por cierto a este no le cae muy bien ya que se la da el tractorista y no el capataz que es quien tenía que haberse la dado. Imagino que a día de hoy agradecerá el haber hecho caso y no permanecer en el lugar donde por el momento ya han aparecido dos cuerpos. Al extinguirse el fuego totalmente se descubre con horror que junto al cuerpo que ha sido identificado como el de Pepe hay un segundo cuerpo calcinado pero es irreconocible. Lo que sí creen todos es que uno de ellos tiene que ser Pepe. Sus gafas están allí y su coche aparcado a la entrada del cortijo aunque esto también llama la atención ya que dicho vehículo está en una zona donde el sol le da de lleno y Pepe tenía la costumbre de aparcarlo bajo un par de árboles para evitar que las altas temperaturas hiciesen imposible montarse en él tras la jornada laboral. Entre ambos cuerpos aparecen un par de bidones de gasoil que es el acelerante que se había usado para avivar el incendio. Tras inspeccionar el busto de José descubren que lleva un cinturón de cartuchos de escopeta atado a la cintura. Ya se ha hecho completamente de noche es aproximadamente a las diez y media cuando Pepe Zapico que estaba ejerciendo como agente judicial y el doctor Alejandro Echenegas deciden recorrer el reguero de sangre que comenzaba en la puerta del capataz de la finca. Van iluminados con una pequeña linterna. Dicho reguero lo lleva al exterior del camino y justo donde se detiene observan un pequeño montículo cubierto con paja que según ellos parecía recién colocada. Alejandro mete las manos entre la paja y cuál es su sorpresa cuando sus dedos se topan con otro cuerpo. Retiran dicha paja y descubren el cadáver de Ramón Parrilla González de cuarenta años de edad y tractorista también del cortijo. Este presentaba ambos brazos destrozados por disparos de escopeta y heridas por arma de fuego en la espalda y el pecho que fueron las causantes de su fallecimiento. Comienza a extenderse un rumor por el cortijo de gente que llega de paradas y cuenta que Asunción la mujer de Pepe el tractorista se encontraba con él que este había pasado a recogerla y ambos habían llegado en el 600 a los galindos por lo que llegan a la conclusión de que el segundo cuerpo que habían hallado en la pila de paja ardiendo era el de ella. El miedo comienza a extenderse. Ya han encontrado cuatro cadáveres y la hipótesis inicial es que el asesino era Manuel Zapata. Plantean que debido al calor este ha perdido la cabeza y ha cometido esta barbarie que tras dicho crimen ha huido y posiblemente al ser consciente de lo que acababa de realizar se habrá terminado suicidando en algún árbol cercano. Llegan al lugar de los hechos los periodistas de televisión española para cubrir el suceso. Esto crea un punto de inflexión en la investigación ya que se altera totalmente el escenario del crimen. Manipulan el cuerpo, el arma del crimen y todo lo que creen conveniente para que las imágenes que van a tomar no reflejen el horror tan brutal que se desprende de este asesinato múltiple. Sobre las once de la noche llega al cortijo la marquesa y poco después hace acto de presencia su marido acompañado del administrador el marqués. Llegan por separado porque él había tenido que asistir a Málaga al funeral de un familiar y ella venía de su casa de Sevilla donde estaba cuidando junto con su familia a su padre el cual se encontraba enfermo de un cáncer terminal de pulmón. Los cuerpos son trasladados al cementerio de paradas los de José González y su mujer Asunción Peralta están tan destrozados que realizan este viaje en el mismo ataúd. Ahora sucede un hecho insólito y que no es más que el fiel reflejo de la sociedad que os retrataba al principio de este episodio en la cual aún en estos últimos coletazos de la dictadura un marqués y además un marqués teniente coronel retirado del ejército ejercía un poder y un miedo que hacía casi imposible llevarle la contraria este expulsa a todo el mundo del cortijo incluida la guardia civil que estaba realizando la inspección con la excusa de que pasará allí la noche los agentes y algunas personas que no van a cuestionar dicha orden ni a poner en tela de juicio lo dictado por el marqués sólo aciertan a decirle que no se ponga en peligro que Zapata está huido y puede volver el marqués de Granina contesta entonces que él no tiene miedo que conoce a Manuel desde hace mucho tiempo y que si aparece se las apañará porque confía en él la noticia llega a la audiencia de Sevilla el día siguiente y se decide que el juzgado de Esija siga al cargo del caso por lo que Zapico y el hijo del médico regresan al día siguiente a la finca para seguir levantando actas y realizando esta vez sí un reportaje fotográfico de la escena del crimen la cual ya estaba de sobra manipulada por todo el que pasó por allí con Zapata desaparecido las principales indagaciones se volcaron sobre el administrador que había reconocido que la mañana de los hechos estuvo en la finca cosa que no era para nada habitual ya que solía pasar los viernes y no un martes este dijo que se cruzó con Fenet habló con Juana pero no coincidió con Zapata y que abandonó el cortijo llegando a mediodía a su domicilio se interrogó también al marqués pero bueno llamar a esto interrogatorio sería irrisorio este consideraba que oficiales con menor rango que él no podían realizarle preguntas que considerase inapropiadas por lo que os pido que os imaginéis la escena el marqués sentado en su silla cómoda y plácidamente y los guardias civiles que le tomaban declaración firmes y cuadrados realizando preguntas las cuales él descartaba o respondía según su criterio creo que esto hace más que evidente que dicho interrogatorio no aportó absolutamente nada al caso se pudo deducir que Fenet junto con su cuadrilla fueron enviados al olivar en torno a las 12 del mediodía y que Padilla se acercó a la fuente de las hermanas a unos 4 kilómetros a repostar agua potable un testigo dijo que vio salir un vehículo oscuro sin poder precisar el color del cortijo a gran velocidad y poniendo rumbo a Sevilla aproximadamente a las 3 y media de la tarde habían transcurrido ya 3 días desde los crímenes y Zapata seguía sin aparecer se buscó por todos los alrededores incluso se siguió un rastro de sangre que llevaba a una casona abandonada pero nada se llegó a encontrar un cuerpo colgado de un árbol que en un primer momento se pensó que podía ser pero se determinó que dicho cuerpo llevaba más de una semana muerto no había ni rastro del capataz hasta que la mañana sobre las 11 del 25 de julio detrás del cortijo a las espaldas de la sala de máquinas Tundra la perrita bodeguera que era propiedad del capataz no paraba de ladrar inquieta y de excavar en un montículo de paja que había junto a un árbol tal fue su ansia que desenterró lo que parecía un pie humano cuando las personas allí presentes se acercan observan que el montículo de paja está coronado con una horca clavada al retirar la paja descubren una lona cubriendo un cadáver y bajo esta atravesado por dicha horca que sostiene parte del montón de paja encuentran el cuerpo de la persona más buscada durante tres días Manuel Zapata y principal sospechoso del crimen la forma en la que es hallado supuestamente asesinado descartan automáticamente a este de la autoría de los hechos por lo que es ahora en este preciso momento donde todo comienza a complicarse mucho más hemos asistido a la aparición una cuenta gotas de cinco cadáveres cinco personas que aquella tarde perdieron la vida en un cortijo de la España rural de 1975 sin un motivo aparente sin un móvil visible o apreciable y sin lo más importante un asesino al que poder culpar y juzgar por este acto en los siguientes capítulos vamos a desgranar poco a poco la investigación o mejor dicho investigaciones que se llevaron a cabo e intentaremos desgranarlo de forma que puedas seguir la cronología de la narrativa sin perderte en la maraña de hilos de caos que han tejido el sinsentido de este crimen tan atroz como narramos anteriormente hemos encontrado cinco cadáveres que han ido apareciendo a cuentagotas y conforme iban apareciendo tanto el relato de lo sucedido como el culpable ha ido cambiando en un primer momento el principal sospechoso fue Manuel Zapata el capataz del cual se pensaba que mató a su mujer en un arrebato tras aparecer el resto de cuerpos se atribuyó a una locura transitoria producida por el calor excesivo la masacre y el asesinato de las otras tres personas y se determinó que huyó y se había suicidado en algún campo cercano pero claro con su aparición y al comprobar que él también había sido asesinado esto quedó descartado ahora tenían un asesinato múltiple y había que montar un relato y buscar a un culpable lo primero que vamos a hacer y para no enmarañar y llevar el caso a un punto que pueda hacer que alguien no siga el hilo de lo sucedido es contar qué pensaron y cuáles fueron las primeras hipótesis de los investigadores basándose en lo que encontraron en el lugar de los hechos recordemos que la primera en aparecer es Juana Martín esposa del capataz por el tipo de contusión que presentaba se determinó que fue golpeada repetidamente con la pieza de la empacadora que mencionamos en el primer capítulo la llamada pajarito por el rastro de sangre encontrado en la casa y que iba desde la puerta al dormitorio se determinó que la primera agresión se produjo en la entrada de la misma y que tras esto fue arrastrada y llevada en volandas hasta el mencionado dormitorio donde se la atendió en el suelo y se terminó con su vida de una forma violenta y brutal mostrando un ensañamiento inhumano llegando al punto de desfigurarle totalmente el rostro hay un dato que mencionamos anteriormente y es que dicho rostro parecía como lavado y mostraba signos de habersele quitado parte de la sangre se determinó que la causante de esto fue Tundra la perrita que salió de la casa cuando la guardia civil consiguió abrir la puerta al parecer el animal lamió las heridas de su dueña quien sabe si en un gesto por intentar despertarla como ya sabemos apareció después el cuerpo de José González en la pila de paja ardiendo y tras este y al apagarse el incendio el de su mujer Asunción los cuerpos recordemos que estaban prácticamente carbonizados y no se puede determinar en ese momento de que han fallecido lo que llama la atención es que el cuerpo atribuido a José el tractorista tiene alrededor del torso una canana una canana es el cinturón o bandolera que usan los cazadores para llevar los cartuchos el cuarto en ser localizado como ya sabemos es el cuerpo de Ramón Parrilla el tractorista este presentaba destrozados los dos brazos un tiro en el pecho y otro en la espalda según la primera hipótesis Parrilla llegó al cortijo tras repostar el agua y se encontró con una escena que no tenía que haber visto es sorprendido o esperado por el asesino que como ya sabemos hasta ese momento se pensaba que era Zapata a la altura de la sala de máquinas allí recibe un primer disparo él al ver que le van a disparar se cubre con las manos y es donde recibe el primer impacto y por lo cual quedan sus brazos destrozados tras este primer impacto sale corriendo en dirección a la casa del capataz como indica el reguero de sangre pero se ve que al encontrarse la puerta cerrada cosa que podemos descubrir porque deja su mano señalada en esta sale corriendo hacia el exterior del cortijo allí recibe por la espalda un segundo disparo que lo hace caer al suelo y entonces es rematado tendido tras esto es trasladado al árbol cercano y cubierto con paja hasta aquí parece que lo tienen todo bastante claro y el asesino era más que evidente que tenía que ser Zapata como ya dijimos este dato corrió como la pólvora en las localidades cercanas la gente presa del miedo se encerraba en sus casas atrancando puertas y ventanas y las noches tenéis que imaginar como aquellas noches sin más información que los rumores que se extendían como un manto lúgubre se hacían largas y eternas quiero por un momento que os trasladéis a ese mundo que narramos en el primer capítulo años 75 España rural pueblo agrícola calles desiertas con la poca iluminación que en aquel momento ofrecía el alumbrado público la gente encerrada en sus casas con el miedo de que el diablo Zapata pudiese aparecer en cualquier momento irrumpir en la paz y el silencio de la madrugada y seguir con su carnicería cruel y sin sentido vamos a hacer un pequeño análisis de quién es quién en este caso algo que aún no hemos realizado comencemos por el principal sospechoso Manuel Zapata tenía 59 años este antes de trabajar en la finca había sido legionario y posteriormente guardia civil sus allegados y amigos lo describían como una persona estricta formal y que podía y exigía que todo se hiciese de forma correcta trabajador y disciplinado con un carácter recio y que entró a trabajar en el cortijo en el año 1955 Juana Martín de 53 años esposa del Capataz era la tercera generación de trabajadoras del cortijo y la marquesa que la conocía de toda la vida le tenía un especial cariño Juanita como la llamaban junto con Manuel eran padres de dos hijas la describen como alguien amable simpática y muy buena persona José González de 27 años era tractorista de la finca una de sus principales características es su gran miopía lo que lo hacía llevar unas gafas con un cristal bastante grueso era un tipo delgado y pequeño su estatura rondaba el metro 60 Asunción Peralta de 33 años esposa de José González según cuentan había tenido un novio con anterioridad que terminó dejándola y finalmente se casó con Pepe su boda se celebró en el cortijo siete meses antes de lo sucedido concretamente en enero de ese 1975 y llama poderosamente la atención que desde entonces ella no había subido a la finca por lo tanto que hacía ella que le diga para esto existen diversas teorías pero conforme vayamos avanzando en la investigación narraremos la que se dé en cada caso hay que mencionar con respecto a Asunción que corrió el rumor de que en el momento de su asesinato se encontraba en cinta pero este hecho no ha podido ser confirmado y la última de las víctimas y actores principales es Ramón Parrilla de 39 años y tractorista realmente la muerte de este hombre podríamos tacharla de casual estaba en el lugar equivocado en el momento erróneo tal es así que fue mandado a la finca cercana a repostar agua potable porque el pozo de los galindos se encontraba seco es más estando en dicha finca cuando ha terminado de repostar su tractor no arranca llegando al punto de en un momento dado tomar la decisión de que el dueño de esa finca lo acerque a los galindos para dar parte de la avería pero de repente el tractor arranca cuando llega a la finca lo estaciona en la puerta de la sala de máquinas para que lo chequeen y obstaculiza la salida del coche del capataz que se encuentra dentro de dicha sala era un hombre trabajador con un carácter afable casado y padre de dos hijas recapitulemos hasta aquí tenemos cuatro personas asesinadas y un sospechoso que se piensa se ha suicidado pero claro a los tres días como ya sabemos Manuel aparece a las espaldas de la sala de máquinas semi enterrado con paja y con una horca atravesándolo bien al analizar el cuerpo se determinó que también fue golpeado por la espalda en la cabeza con la misma herramienta que su mujer la pieza de la empacadora y una vez cayó al suelo se le remató clavándole la citada horca ahora comenzaban los problemas si el presunto asesino también había muerto asesinado ¿quién había cometido esos crímenes de una crueldad tan aberrante? lo primero que tuvieron que determinar era la cronología de los crímenes quién había muerto en primer lugar y quién el último se pensó que el primero tuvo que ser Zapata su mujer le precedió tras ella asesinaron a Parrilla y los últimos fueron Asunción y José y ahora es cuando el 9 de agosto la Guardia Civil realiza un primer informe que marcará durante años a toda una familia relegándola al encierro y a las miradas acusatorias del resto de los vecinos en este informe se descartaba totalmente al marqués y al administrador pero ¿a quién se le otorgaba la autoría del crimen? pues en un extraño giro de los acontecimientos la persona a la cual hicieron responsable de los asesinatos no fue otro que José González el tractorista según dicho informe González era una persona retraída e introvertida corta de genio fácilmente manipulable ya que era incapaz de moverse por él mismo casado con una mujer siete años mayor que él prima de un yerno de Zapata y con la cual contrajo nupcias después de unos pocos meses de noviazgo continúa explicando este informe que José tenía resentimiento hacia el matrimonio de Zapata al cual acusaba de mantener relaciones con su mujer por lo que termina con todos en un arranque de celos y él una vez ha perpetrado los asesinatos y está quemando a su esposa en la pila de paja esta parte no sabemos muy bien cómo explicarla ya que le atribuyen dos posibles causas cae por error en la pila crematoria o bien se lanza para suicidarse lo cierto es que cuanto menos dicho informe resulta sorprendente y poco creíble pero aunque parezca mentira cuando la policía nacional se hace cargo de la investigación a los pocos meses termina dando la razón a dicho informe y llega a las mismas conclusiones esto como hemos dicho marcó a hierro la culpa de una familia la madre de José no podía acercarse al cementerio a poner flores a su hijo vivía con la vergüenza y bajo la mirada acusatoria del resto de vecinos se encerró en su casa y vivía en una eterna angustia como una mezcla de dolor por la pérdida de su hijo y la vergüenza por el crimen que se le achacaba pero vayamos ahora a analizar algunos datos que tenían los investigadores esos mismos que llegaron al convencimiento de que el asesino era José Gonzalo el primero de todos y al que yo le daría una extrema importancia es a la presencia del administrador en la finca aquella mañana lo primero que hace sospechar de dicha presencia es que él se acercaba al cortijo los viernes y aquel día era martes aunque existe un dato por el cual tenía una excusa para estar ese día aún sin ser el habitual ¿sabéis cuál es? resulta que existe un elemento que ha formado parte de este relato casi desde el principio y es quizás el elemento más importante ese no es otro que la pieza de la empacadora que se usó para los crímenes y la cual sabemos que estaba estropeada pues bien el administrador es la persona encargada de traer y sustituir dicha pieza por lo tanto una de dos o estaba allí para recogerla o estaba allí para llevarla nueva pero resulta extraño que el arma homicida sea esta estrechamente vinculada con su presencia según él estuvo en el cortijo hasta mediodía cuando llegó a su casa pero claro eso es su testimonio nadie sabe qué hizo o no hizo ya que todos los que podrían haber atestiguado si esto es o no cierto no viven para contarlo ya que el único superviviente de aquella masacre es él y además fue él quien vio por última vez con vida a las víctimas y siempre desde su propio relato observó cómo se mandó a frenet a los olivos y a parrilla a por agua pero pensáis que esto es lo único que puede situar a este personaje como uno de los principales sospechosos no aún hay más recordad que un testigo ve saliendo del cortijo en torno a las tres y media de la tarde un vehículo oscuro sin poder precisar marca o color concreto bien vamos a hablar de este coche oscuro y que no se encontraba donde tendría que encontrar el marqués poseía un mercedes de color negro con el cual se movía habitualmente pero aquel día misteriosamente cuando llega a la finca lo hace sobre un renault ya que su mercedes se lo había quedado al administrador al parecer porque tenía que hacerle algún mantenimiento según algunos testigos el coche presentaba restos de haber sido alcanzado por cartuchos de posta es más fue lavado hasta en dos ocasiones en un breve espacio de tiempo ahora vayamos al cuerpo de zapata este se encuentra como medio vestir incluso la ropa que llevaba llama la atención ya que estaba ataviado con la ropa de los domingos sus piernas se encuentran cruzadas y todo hace pensar que cuando la muerte le sobreviene estaba sentado posiblemente vistiéndose incluso las libideces cadavéricas coinciden con este hecho hasta tal punto llegan las marcas que presenta una en la pantorrilla y otra en el muslo que hacen pensar que tenía una pierna sobre la otra un gesto típico usado cuando te estás abrochando los cordones de los zapatos pero claro para presentar esas marcas y divideces el cuerpo tuvo que conservar dicha postura durante un periodo amplio de tiempo y esto no podía ser posible ya que según el informe zapata estuvo siempre en el mismo lugar donde apareció cosa que parecía poco probable ya que días antes uno de los guardias civiles había orinado en esa zona y nunca vio nada pero pensáis que esa es la única cosa que hace sospechar que a zapata lo pusieron días después en ese lugar pues no hay un detalle muy muy curioso Manuel tenía un reloj automático ese tipo de relojes no precisaba que se le diese cuerda ya que se recargaba automáticamente con el movimiento del brazo tras varias pruebas llevadas a cabo por los investigadores se determinó que el reloj se detenía siempre 30 horas después de haber sido cesado el movimiento por lo que si zapata muere aquel 22 de julio en torno a las 12 y media del mediodía el reloj tendría que marcar en su calendario el día 23 y estar parado en torno a las 6 o las 7 de la tarde bien la hora que marcaba eran las 5 de la madrugada del 25 de julio haciendo un simple cálculo se puede llegar a la estimación de que el movimiento del cuerpo cesó el 24 de julio alrededor de las 11 de la noche hay otro dato que también hay que mencionar como ya sabéis cuando se buscaba zapata se encontró un rastro de sangre en una casona abandonada apartada del cortijo pues bien en esa época no existían pruebas de ADN pero si se tomó una muestra y se analizó su grupo sanguíneo al igual que se hizo con la sangre aparecida en la casa de los galindos resulta que esta de la casona y otra que se encontró en dicha casa del capataz donde apareció su esposa coincidían con el grupo sanguíneo y descartaban a zapata y a parrilla incluso a la propia Juana ya que eran de un grupo sanguíneo diferente no pudieron descartar ni a José ni a Asunción ya que sus cuerpos estaban tan calcinados que carecían de sangre en febrero de 1976 al alcalde de Paradas le llega una carta desde Zaragoza con un sello de Franco de tres pesetas en la cual una persona que dice llamarse Juan y vecino de Marchena se autoinculpa junto con otra persona de ser el autor del crimen su principal preocupación según sus propias palabras es evitar que se culpe a un inocente como era José explica que al único que tenían que eliminar era Zapata pero que él duda y es finalmente la persona que lo contrata quien termina con este esa misma persona le obliga después a terminar con la vida de Juana a la que con su ayuda es trasladada a la habitación donde fue encontrada posteriormente acto seguido escucharon el tractor de Parrilla que llegaba a la casona y esto hizo que se preparasen y lo esperasen con la escopeta cargada por lo que cuando este bajó del tractor le dispararon recién muerto Parrilla llegaron al cortijo en el 600 José y su esposa los cuales dice esta persona venían juntos porque el que pagaba indicó a José que fuese a buscarla y la subiese al cortijo con la excusa de que Juana estaba enferma cuando llegan comenta que los hacen entrar en la casa y allí terminan con ello explica que la persona que paga es cercana al cortijo él se autoinculpa de dos de los crímenes y achaca la autoría de los otros tres a este otro dice que le pagaron con 10.000 pesetas y merecía la horca por ello junto a la carta adjunta un billete de tren de aquel 1975 y la frase me marché para poner tierra de por medio la cuestión es que dicha carta se encuentra en paradero desconocido desde 1976 hasta 1983 cuando es entregada al nuevo juez el alcalde hace referencia de que entregó la misiva a los cuerpos de seguridad del estado pero lo cierto es que no existe constancia de la misma hasta ese momento todo esto que os he contado eran pruebas fehacientes y comprobables tanto la presencia del administrador como el que tenía en su poder el vehículo negro del marqués y el reloj de zapata pero no solo había pruebas también existían algunos testimonios extraños un agricultor de la zona testificó que la misma tarde del crimen en sus tierras a unos kilómetros de los galindos observó a un hombre vestido del militar ensangrentado y con unos billetes en la mano que se repetía una y otra vez por esto por esto pues todos estos datos estas pruebas y estas indagaciones llevaron a la guardia civil y policía nacional de la época a culpar del crimen al tractorista celoso que entró en cólera una calurosa tarde de verano entonces la familia de José el acusado contrata a un abogado que se hace cargo de la investigación y este consigue en enero de 1983 bajo mandato judicial y después de ser él quien encuentra la carta anónima enviada al alcalde y presentársela al juez que se exumen los cadáveres y es entonces cuando se designa al profesor Luis Frontera para realizar una segunda autopsia lo primero que determina el profesor es que José González también fue asesinado concretamente dijo que murió de los golpes en la cabeza con el mismo artilugio que mataron a Zapata y a su esposa y que tras ser asesinado amputaron sus extremidades con una sierra es más para realizar esta amputación hacían falta dos personas ya que las marcas de la sierra así lo determinaban otra de las cosas que determina dicho forense es que a Juana la transportan entre dos personas como marcan las gotas en zig zag del suelo por lo que quedaba probada la autoría de dos individuos en el crimen la muerte de Zapata según el catedrático se produce por golpes en la cabeza este es sorprendido por la espalda por una persona más grande y más alto que el propio Zapata y una vez cae al suelo es pinchado con la horca según cuenta el forense este determina que es muy probable que cayese muerto cercano al lugar donde fue encontrado ese era el lugar donde Zapata estaba arreglando la empacadora y es más en dicha máquina se descubre sangre que presuntamente pertenecía al capataz según el forense Juana es la segunda persona en morir dicha muerte también se produce con la misma herramienta que con la que se ha asesinado a su marido el pajarito con el cual destrozaron su cabeza y su cara se piensa que Juana fue sorprendida mientras estaba sentada en el salón comedor en una silla cercana a la puerta donde habitualmente se ponía para tomar el fresco su cuerpo permanece inerte en ese lugar durante un tiempo hasta que finalmente como hemos relatado dos personas la trasladan al dormitorio al analizar las heridas de Juana se determina que el agresor no es el mismo que de Zapata ya que estas han sido producidas por alguien de menor estatura y peso corporal y justifica la cantidad de golpes que esta presenta no porque el agresor quisiese ensañarse sino por su poca capacidad física para terminar con la vida de la mujer junto al cuerpo de Juana en la cama de al lado aparece una de las corchas con una gran mancha de sangre lo que hace sospechar que otra persona tuvo que recibir un fuerte golpe posiblemente en la cabeza y se piensa que dicha persona pudo ser Asunción se descarta que fuese de Juana porque la suya era del grupo cero y la de la colcha del grupo A la de Ramón Parrilla era al igual que la de Zapata B en cuanto a Parrilla Frontera coincide en que es disparado nada más entrar en la sala de máquinas por una persona de una estatura superior a la media le da un disparo que le destroza los antebrazos y parte de la cara y finalmente como ya conocemos es alcanzado en el camino donde se le da un tiro mortal con el cañón casi apoyado en el pecho por lo que haciendo un breve resumen del averiguado por Frontera la primera persona en morir es Zapata el cual es sorprendido por la espalda cercana a la sala de máquinas y próximo al lugar donde apareció tres días después acto seguido una persona distinta de la que asesina a Zapata termina con la vida de su mujer sorprendiéndola sentada al fresco en la puerta de casa y entre él y otra persona trasladan dicho cuerpo a la habitación donde es encontrada según las indagaciones en un momento dado llega parrilla al cortijo y es asaltado nada más bajarse del tractor con un disparo que le destroza los antebrazos y la cara herido pero no mortalmente corre a refugiarse a la casa del Capataz que está cerrada con llave por lo que emprende una huida hacia el camino una vez allí recibe otro disparo que lo hace caer y un tercer tiro que se lo dan con la escopeta pegada al pecho y es mortal por último llegan al cortijo José y su esposa Asunción y al parecer ambos o ella sola penetran en la casa de Zapata y en el mismo dormitorio donde yace Juanita es golpeada con fuerza en la cabeza ambos mueren por los golpes producidos con el pajarito y posteriormente posiblemente buscando una mayor aceleración en la incineración se amputan sus extremidades con una sierra y entre dos personas como podéis ver el relato de frontela coincide en muchos de los puntos con la carta anónima enviada al alcalde a excepción de los disparos a José y su mujer ya que estos según el forense mueren por golpes y no por arma de fuego aún así dentro del cuerpo de José se encontró un trozo de plomo que podría ser de un perdigón de la escopeta aunque balística de la guardia civil negó este hecho sea como fuere gracias a la insistencia de un familiar y a la perseverancia de un abogado se consiguió limpiar el nombre de José González y restaurar su dignidad hasta el punto de mandar cambiar la lápida y hacer constar en ella que murió asesinado en el próximo capítulo vamos a tratar las principales hipótesis que a día de hoy se barajan sobre este terrible crimen además de contar la que ha ofrecido el hijo del marqués y que ha levantado polémica ¿será cierto lo que explica en su libro o lo habrá hecho arrastrado por el rencor hacia el que fue su padre? en esta última entrega del crimen de los galindos vamos a contar las teorías e hipótesis más populares que se barajaron de lo sucedido en el cortijo aquel fatídico día de un caluroso julio de 1975 comenzando por la que cobró más fuerza en un primer momento que no fue otra que la de que Zapata había cometido los crímenes en un acto de locura provocada por la calor lo interesante de esta teoría no era que culpasen al capataz de haber acabado con la vida de su mujer Ramón y el matrimonio de José y Asunción lo tremendo de dicha hipótesis era cómo llegaron a desprestigiar a Manuel diciendo de él que era mujeriego bebedor malhumorado agresivo y un montón de calificativos que para nada tenían que ver con la realidad la prensa se encargó en aquellos días de crear la figura de un monstruo capaz de cometer aquella atrocidad pero esto dictaba enormemente de la realidad todo el que conocía a Zapata sabía que era una persona formal recta trabajadora y muy querida en su pueblo ya que siempre intentaba buscarles trabajo a todos en el cortijo por supuesto esta teoría se cortó de una forma abrupta en el momento que el cuerpo de Zapata apareció bajo el montón de paja días después de los crímenes como ya sabemos tras esta la siguiente fue culpar a José el tractorista pero claro aquí había y existían muchas dudas aunque fue la que más tiempo prevaleció y tuvo que ser la propia familia de González la que peleó para restituir el honor y el nombre de su hijo en realidad esta hipótesis se basaba en que el tractorista había establecido una enemistad con Zapata él pretendía una de las hijas del capataz pero este se negó a su relación considerándolo poca cosa para ella arrastrando esta supuesta enemistad José contrajo matrimonio con Asunción pero esta siempre según la hipótesis mantuvo una relación extra matrimonial con Zapata o así lo creía José que loco de celos los enfrentó en un careo aquella tarde de julio terminando con la vida de todos la de parrilla fue por mera casualidad cuando volvía con su tractor al cortijo para que le echasen un vistazo a la puesta en marcha la cuestión es que había muchas lagunas que no terminaron de explicar como por ejemplo que hacían las gafas de José a unos 20 o 30 metros de la hoguera donde finalmente terminó quemado como puede una persona lanzarse voluntariamente al fuego y permanecer inmóvil mientras se quema cuando solo por instinto y por el dolor intenso producido por el calor y las llamas el cuerpo se mueve de forma bruta en fin muchos cabos sueltos para los que no había ni existía explicación pero que aún así se mantuvo durante muchos muchos años hasta que el juez ordenó la exhumación de los cuerpos y una segunda autopsia determinó que José González al igual que Zapata Asunción Juanita y Ramón había muerto asesinado por lo que no podía ser el asesino estas son quizás las teorías e hipótesis más sencillas y las que perduraron en la mente colectiva pero después de descubrir que ninguno de los fallecidos había sido el responsable de aquella tarde de muerte y fuego en los galindos tenían que existir la figura de terceras personas que fuesen los responsables de aquella barbarie pero claro ¿quién o quiénes habían podido cometer tal atrocidad? comenzó a fraguarse una teoría a la cual el marqués se agarró como a un clavo ardiendo y que propició hasta la realización de una película película que causó una gran desazón y rechazo entre la gente del pueblo de paradas que conocía perfectamente a las familias de los fallecidos en los galindos película que trataba a Juanita de la que todos hablaban maravillas y se deshacían en elogios como a una persona vulgar y volvían a culpar a uno de los fallecidos no ya de ser el asesino sino poco más o menos de ser el culpable de los acontecimientos que acaecieron aquella fatídica tarde voy a intentar explicarla de forma fácil y sencilla para que no nos perdamos en los detalles vamos a comenzar con una cosa antes de adentrarnos en la teoría el 18 de julio se celebraba en Madrid el desfile de la victoria para conmemorar el día de lo que en la época franquista se conocía como el alzamiento para tal fin se trasladaban hasta la capital dotaciones de distintos escuadrones del ejército una de ellas era la de los legionarios que se encontraban en África pues bien dicha dotación tenía previsto quedarse en unas tierras cercanas al cortijo de los galindos a hacer noche antes de proseguir hasta Madrid para realizar el desfile el marqués al enterarse ofreció las instalaciones del cortijo que tenían mejores condiciones para los militares con camastros cuartos de baño etc pero en un primer momento esto fue rechazado aunque gracias a los contactos del marqués consiguió convencer a los altos cargos y mandos que finalmente ordenaron a la tropa pernoctar en los galindos bien ahora y con este dato se forjó la siguiente de hoy dicen la gente de la época que era sabido que los militares provenientes de África trapicheaban con el contrabando de droga según se rumoreó y se rumoreó tanto que llegó a instaurarse como hipótesis estos soldados cuando llegaron al cortijo convencieron a José para que les ocultase en las instalaciones la droga mientras ellos subían a la capital para el desfile del 18 tras este desfile recibían un permiso de varios días para visitar a familiares y cuando esto sucediese bajarían al cortijo y recogerían el material continúan diciendo que Zapata se entera de este asunto y pide explicaciones al tractorista finalmente con la llegada de los legionarios se produce la tragedia terminando con la vida de los cinco que ya conocemos existen diversas variantes de esta teoría unos dicen que en los galindos no es que se guardase la droga que estos legionarios traían de África sino que tenían un acuerdo por el cual en el mismo sembraban a dormideras para tal fin pero como ocurre en este caso de una misma hipótesis pueden salir varias ramificaciones ahora vamos a comentar otra de las teorías que pueden aproximarse un poco a la que trataremos al final la del hijo del propio marqués pero que contiene elementos que este mismo desmiente en su libro hablo de la teoría del desfalco esta según se comentaba era la siguiente Zapata se da cuenta del citado desfalco que están cometiendo el marqués y el administrador este no es otro que los cortijos tienen una producción de cereal dicho cereal era entregado al servicio nacional de cereales Sempa que es quien finalmente fijaba el precio del mismo pues bien aunque el cortijo de los galindos no era el más grande si era uno de los que más producían porque estaba muy bien equipado y con la maquinaria más moderna actual y funcionaba muy bien aun así haciendo una comparativa con el resto de cortijos este entregaba una cantidad aproximadamente de la mitad de lo que tendría que producir por lo que había un cereal que se quedaban y vendían por otras vías generando un dinero que no estaba regulado ni contabilizado y del cual fijaban los precios de forma arbitraria Manuel tras enterarse de esto decide ir a Sevilla a ponerlo en conocimiento del verdadero dueño del cortijo el padre de la marquesa pero de alguna manera llega a oídos del administrador las intenciones del capataz por lo que contrata a alguien que va al cortijo y de una forma fortuita e inesperada termina con la vida primero de Zapata después de su mujer continúa con Ramón y finalmente con el matrimonio de José y Asunción esto casaría con el soldado que es visto por el vecino cercano con unos billetes en la mano diciendo por esto por esto por esto y también en cierta medida con la carta anónima que recibe el alcalde en la cual recordemos que la persona que se autoinculpa hace referencia a un segundo al que llama el que manda que tiene suficiente autoridad como para enviar a José por Asunción a su casa toca decir como el hijo del marqués en su libro desmiente este supuesto desfalco aludiendo a lo siguiente su familia no solo tenía el cortijo sino también dehesas con cerdos los cuales se alimentaban de grano por lo que la mitad de la producción de los galindos no es que fuese defraudar sino que era molida en sus propias instalaciones y puesta a disposición de los animales que esto era completamente legal y se hacía habitualmente aunque recalca que existe una multa de 400.000 pesetas de la época unos 2.400 euros porque Hacienda determina que ese pienso no ha sido contabilizado y reprocha a su padre el no esclarecimiento de esta circunstancia por intentar encubrir algo quizás más oscuro y ahora vamos a entrar en la hipótesis o teoría más detallada que es la que nos ofrece Juan Mateo Fernández de Córdoba y Delgado hijo del marqués de Granina antes de comenzar he de decir que esta información ha sido sacada de su libro El crimen de los Galindos toda la verdad ni que decir tiene que no vamos a contar todo lo que en él se narra invito al espectador a leer tan amplio y detallado relato pero si vamos a narrar lo que al crimen en concreto se refiere según cuenta Juan Mateo existía un fraude pero este no era directamente del cortijo su padre o el administrador dicho fraude se producía en la cooperativa de Utrera Coduba al parecer existía un entramado en dicha cooperativa en el cual también estaba implicado aparte del marqués su padre y más miembros de la misma la caja de Utrera dicho fraude consistía en el desvío y robo de fondos con los cuales los defraudadores se compraban pisos terrenos y bienes al parecer Zapata se entera de esto y decide contárselo al padre de la marquesa porque según se comenta este hecho puede ser la ruina de la cooperativa y de muchísimas familias pero vamos a intentar explicarlo de forma ordenada y que pueda ser entendido por todos semanas antes del crimen la marquesa y su madre se acercan al cortijo para visitar a Juanita recordemos que le tiene un especial cariño ya que la conocen desde pequeña y comentan que es casi como de la familia pues bien cuando llegan a los galindos el capataz no está así que visitan a su mujer y más tarde parte hacia Sevilla justo cuando salen se cruzan por el camino con Zapata este al verlas se acerca a la ventanilla de su coche y les dice que tiene que hablar con el padre de la marquesa a lo que la madre de esta contesta que está muy enfermo que si quiere hablar con él tendrá que acercarse a Sevilla Zapata hace referencia a que lo que tiene que contarle es algo muy importante y que no puede hacerlo por teléfono pero que él tiene un problema ya que no puede dejar a Juanita sola que está enferma la madre de la marquesa le dice entonces ¿no conoces algún matrimonio dentro de tus empleados del cual la mujer puede hacerse cargo de Juanita mientras tú bajas a Sevilla? nosotros nos hacemos cargo de pagarle la peonada a ella y al marido si hace falta a lo que Zapata contesta que sí que buscará un matrimonio que haga esto ahora vayamos al día antes de los hechos Zapata pone en conocimiento de José su intención de bajar a Sevilla y le dice que recoja a su mujer y la traiga al cortijo para hacerse ella cargo de Juanita y que él mientras realice algunas tareas de mantenimiento pagándoles por supuesto tanto a él como a Asunción el capatá le menciona que no diga a nadie lo de su viaje a Sevilla que quiere mantenerlo lo más discreto posible a lo que José le responde que entonces qué va a hacer con Frenet que éste siempre está en el cortijo haciendo labores de mantenimiento Zapata le dice que como él no va a estar a primera hora porque bajará a paradas para llamar a Sevilla y asegurarse de que el padre de la marqués estará en casa y no en el hospital que mande a Frenet a los olivos José le comenta que él no tiene autoridad para eso y que puede negarse a lo que Manuel responde que le diga que se lo ha ordenado él tras esto quedan en verse al día siguiente a primera hora justo antes de bajar a paradas al día siguiente como hemos dicho José llega muy temprano al cortijo Zapata aprovecha y marcha para paradas dejándole la comanda de que mande a Frenet a los olivos para no levantar sospechas y que nadie piense que su ida al pueblo era para llamar a Sevilla éste aprovecha y se acerca al cuartel de la guardia civil para sacar un permiso que tenía pendiente para el transporte de un mulo a otra fin llega al cuartel y como él había sido guardia civil tiene muy buena relación con los miembros del cuerpo llegando incluso a tener una gran amistad con el cabo y jefe de puesto tras realizar las gestiones va a tomar café y a llamar a casa del suegro del marqués y verdadero dueño del cortijo hay que decir que en la casa del suegro era donde el marqués tenía instaladas sus oficinas y las llamadas eran desviadas a un sitio u otro mediante una palanquita pues bien aquella mañana Zapata tuvo la peor de las suertes a esa hora ya se encontraba en la oficina Antonio el administrador y cuando éste llama automáticamente contesta al teléfono en un primer momento no se conocen y Zapata le dice que le pasen con el suegro del marqués el administrador le dice que está enfermo y que no puede que quien era a lo que contesta que Zapata Capataz de los galinos tras conocerlo el administrador también se identifica según narra Juan Mateo entre los dos comienza una conversación cada vez más acalorada en la cual Zapata termina colgando el teléfono a Antonio y diciéndole que irá a Sevilla tras colgar el administrador llama al hotel de Málaga donde se alojaba el marqués ya que se encontraba allí por el fallecimiento de un tío suyo le cuenta lo sucedido y éste decide volver en tren e ir a visitar al Capataz para hacerlo entrar en razón y evitar que vaya a Sevilla además ordena al administrador que llame a Utrera y se informe qué es lo que sabe Zapata que él lo llamará cuando esté en la estación para decir a qué hora tiene que recogerlo cuando el marqués llega a la estación llama de nuevo al administrador y le dice que lo recoja sobre las 12 que esté antes por si el tren se adelanta no perder tiempo Antonio le comenta al marqués que desde Utrera no le han querido decir nada que se tiene que acercar en persona porque por teléfono se niegan a darle cualquier información el marqués le dice que mientras él va en tren que tardará unas 3 horas se acerque a Utrera y se informe dicho y hecho el administrador se dirige a la cooperativa de Utrera allí le informan que Zapata lo sabe todo que lleva semanas sabiéndolo y que ellos han intentado sobornarlo con 10.000 pesetas pero ha sido infructuoso que tienen que hacer lo posible por callarle la boca o se meterán todos en serios problemas entonces el administrador les comenta su intención de acercarse junto con el marqués al cortijo ese día a lo que la gente de Utrera le dice que se lleven a Curro Curro es un personaje que en el libro queda retratado como un matón el típico cobrador de deudas o persona que se encargaba de amenazar a otros en un primer momento Antonio no ve este punto muy claro pero los de Utrera le obligan juntos el administrador y Curro van a la estación a recoger al marqués a la estación de Araal cuando este llega al coche y ve a Curro se sorprende y le increpa que qué hace allí a lo que Antonio responde que se lo han impuesto finalmente los tres parten en dirección a los Galindos cuando llegan al camino de acceso se cruzan con el 600 de José que se dirige a paradas para recoger a Asunción pero en lugar de aminorar la marcha aceleran para no tener que parar y hablar con este llegan al cortijo y Antonio recuerda que trae unas sandías en el maletero para romper el hielo y templar un poco las cosas coge y se dirige a la casa del Capataz donde encuentra Juanita le dice que le ha traído unas sandías que las ponga al fresco y aprovecha para preguntar por su marido que si está en casa a lo que ésta contesta que sí que está dentro vistiéndose el marqués Antonio y Curro entran en la casa y van a hablar con Zapata cuando éste los ve sabe para lo que vienen y comienza una discusión dicha discusión es muy acalorada y llegado un punto sin nadie pedírselo de Improvisto Curro coge el pajarito que acababa de traer a Antonio y por la espalda sin que Zapata se percate le da un golpe seco con dicha herramienta en el cuello atravesando uno de los pinchos de ésta el cráneo y matándolo en el acto dice que el marqués queda petrificado y Antonio sale de la estancia nervioso y sin poder creer lo que acaba de ver a eso que Juanita escucha el golpe del cuerpo de su marido contra el suelo y el silencio posterior corre a la sala y al verlo muerto comienza a gritar asesino asesino habéis matado a mi marido Curro sin pensarlo le propina un fuerte golpe en la cara con el pajarito cayendo Juana al suelo entonces el marqués empieza a decir a Juana no a Juana no es muy buena a lo que Curro contesta entonces la voy a rematar para que no sufra y le da una cantidad de golpes en la cabeza que termina deformándola el marqués comienza a increparlo y discuten Curro ve el arma de Zapata y la coge encañona al marqués y a Antonio les ordena que escondan el cuerpo de Zapata y que lo tiren más tarde por ahí donde no lo encuentren para que lo culpen del crimen finalmente el marqués y Antonio trasladan el cuerpo a la casona de la cual solo tienen llaves él y la marquesa y lo esconden en un pequeño armario que se usa para guardar las mantas observan que Tundra está lamiendo la cara de su dueña esto les causa impresión pero no se sabe muy bien por qué se apiadan del animal y no lo matan pero sí quitan el cuerpo de Juanita y lo llevan al dormitorio donde lo cierran con llave para que no acceda al perro y al perro lo encierran en la casa para que no les siga y deje sus huellas manchadas de sangre por lugares que pudieran de la tarra después Curro ordena al marqués y a Antonio que abandonen el cortijo que él se hace cargo que cuando Asunción y José lleguen y vean que está cerrada la puerta de la casa de Zapata y que no hay nadie se darán la vuelta y marcharán a paradas de nuevo el marqués y Antonio con el susto en el cuerpo y temiendo ser víctimas de Curro abandonan el caserío y ponen rumbo a la estación para dejar al marqués y que vuelva a Málaga a montar su cuarta mientras Curro se queda en el cortijo esperando al matrimonio pero es entonces cuando escucha el tractor de parrilla se atrinchera en la sala de máquinas con la escopeta de Zapata recordemos que esta tiene un percutor estropeado por lo que de los dos cartuchos que carga solo dispara uno cuando Ramón llega es sorprendido por Curro el cual le descerraja un tiro que impacta contra sus manos y su cara malherido sale corriendo Curro intenta disparar de nuevo pero como hemos dicho la escopeta no lanza más que uno de sus cartuchos por lo que tiene que volver a recargar eso da tiempo a parrilla a llegar a casa del capataz dejando un gran reguero de sangre por todo el patio mancha con sus manos puertas y paredes y vuelve a salir corriendo al camino donde finalmente como ya conocemos es casado y rematado en el suelo entonces Curro lo aparta unos metros hasta el árbol y lo entierra en paja para que el matrimonio al llegar no lo vea pero claro ya no podía ocultar los hechos y se iban a dar cuenta así que coge un trapo de la sala de máquinas oculta su escopeta y se prepara para la llegada de José y Asunción estos llegan al poco tiempo y antes de que aparquen sus 600 bajo el árbol en el cual tenía costumbre Curro se acerca y mete el cañón de la escopeta por la ventanilla del coche obligando a José y a Asunción a bajarse del menino entonces los hace andar en dirección al cobertizo su intención es matarlos y fugarse en el 600 haciendo creer a todos que había sido Zapata durante esta caminata van José delante su mujer y Curro José se saca una navaja que llevaba en el bolsillo de su pantalón se da la vuelta empuja a su mujer y se abalanza sobre Curro este recibe una o varias puñaladas en el costado entonces se zafa y con la culata de la escopeta golpea repetidamente la cabeza de José hasta destrozar dicha culata y el cráneo del tractorista sus gafas caen justo al lado Asunción se encuentra en el suelo perpleja por lo que está viendo y en estado de shock cuando Curro se repone la obliga a levantarse a cargar junto con él el cuerpo de su marido hasta la pila de paja del cobertizo una vez allí le descerraja un tiro y cae al lado de éste Curro mete fuego a la paja y los cuerpos su intención es llamar la atención y que el caos para apagar el fuego borre el máximo de huellas posible tras esto abre la puerta de 600 lanza la escopeta al asiento del copiloto y se monta para escapar pero entonces cae en la cuenta de que las llaves están quemándose junto al cuerpo de José por lo que no le queda más remedio que huir entre los girasoles para no ser visto en dirección al viso del Alcor donde llamará para que lo recojan recordemos que el cuerpo de Zapata está escondido en el armario de la casona pues según relata Juan Mateo éste es movido dos días más tarde por su padre y Antonio para esconderlo en el lugar que finalmente aparece en el libro encontraréis muchísimos más detalles de todo lo sucedido pero aquí he querido agarraros lo más importante y relevante de dicha teoría como veis con el traslado del cuerpo dos días después podríamos explicar el problema que surgía con el reloj de Zapata el cual se paró a una hora y una fecha que no podía ser si el cuerpo hubiese permanecido siempre en el mismo lugar como habéis podido observar este crimen más de 46 años después sigue siendo todo un misterio y aunque algunas de las teorías o hipótesis dadas puedan dar respuesta a muchas de las preguntas no consiguen solucionarlas todas aún así creo que tras ser visionado de este documental podemos llegar a la conclusión de que el hecho de no haber resuelto este horrendo crimen es más culpa de la mala investigación que de la pericia de los criminales que estuvieron implicados por eso el preguntarse si existe el crimen perfecto debería modificarse y plantearse si lo que realmente existe es la investigación perfecta soy Triunar buenas noches gracias gracias